hola muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un vídeo digamos intermedio explicando un poco porque este fin de semana no he subido nada ni de Goddard ni de Greg Penzi por cuestiones ajenas al canal y bueno pues como los dos proyectos van de la mano digo pues lo pospongo para el próximo fin de semana vale ya lo digo viernes en teoría deberían de salir los dos vídeos siempre los viernes pero bueno vamos a decir para no equivocarme y no meter la pata el próximo fin de semana y bueno ahí estoy preparando el tema de la pantomima el tema de la videoreferencia pero ya no a través de gestos más que gestos más tema facial vale porque todo este corto de animación su parte fuerte es la parte la parte más débil por parte mía está en el y a la vez la más fuerte si consigo que vaya para adelante es el tema de la animación facial la animación facial es lo que va a permitir que lo que yo tengo escrito en el guión se traslade se pueda trasladar a la pantalla del ordenador entonces es mi pelea con el tema del corto vale la animación en sí de los personajes como tenemos a gran mis amo pues y en una herramienta más que que me ha comentado mi compi Cristóbal que le tengo que echar un ojo bueno pues también tenemos la animación pura y dura a través de videoreferencias pero ya digo yo esa parte de videoreferencias más que a los gestos a los gestos corporales es más gestos faciales ¿vale? entonces bueno esas son las velas que llevo y lo estoy preparando todo para este fin de semana se se vaya a reír un poco porque muchos gestos los tengo yo que hacer entonces me tengo grabado yo en vídeo y bueno luego miraré a ver esos vídeos no los podré sacar en el canal porque son de películas de animación pero así que los tendré referenciados en digamos en un manito que tengo en el segundo manito que tengo en el vídeo puesto y cuando esté explicando esa parte diré bueno pues yo tengo un personaje puedo decirlo si podré decirlo explicar cómo es el personaje e incluso de qué película es no hay ningún problema pero claro por el tema de copyright no podré sacar el vídeo en sí ¿vale? pero la idea sería también de coger personajes de gestos que me gustan e intentar copiarlo no copiarlo de... no es la palabra copiarlo es un gesto que a mí me guste y va a gracia intentar llevarlo a los personajes pues eso es toda la pelea y ahora pues lo que estoy haciendo ahora mismo de aquí al viernes pues fijaros voy a enseñar una pequeña cosilla que es mi... ya digo este vídeo va a ser cortico porque solamente la voy a comentar un poco porque si la persona que estéis consiguiendo los dos cursos o uno de ellos bueno para que veáis que la cosa que sigue para adelante y que no me olvido ¿vale? porque bueno son muchas cosillas, muchos detalles en todos los vídeos que voy subiendo y si le cogeis el... si le cogeis el gusanillo de seguirlos pues yo sé que luego si en una semana no subo a nada pues oímos decir bueno ¿se prosigue el curso? ¿no se prosigue? sí esto va hasta que termine los dos proyectos y semanalmente salvo excepciones como este día esta vez pues subir todo el proceso ¿vale? ya no son tutoriales con lo cual es más cómodo para mí porque luego simplemente estoy explicando luego como ahora mismo por ejemplo fijaros voy a mostrar que yo ahora mismo estoy aquí en el editor de... el editor de vídeo de Blender y tengo aquí el proyecto y bueno voy a quitarle la vocecita para no darle la chapa porque esto ya lo habéis visto un montón de veces me gané pero si os voy a explicar un poco que ahora mismo en la edición de vídeo las cosas que veo que yo voy mirando para ir engranando un poco más que liarme a hacer personajes, a hacer entorno yo lo que hago, por lo menos es la forma que lo estoy haciendo es digamos montar lo principal como un borrador aunque hay partes ya que están prácticamente terminadas como esto ahora mismo que estáis viendo eso prácticamente no lo voy a tocar pero luego veremos que hay muchas partes voy a darle aquí al play y yo lo que voy haciendo ahora es montando esas partes de manera básica que faltan muchas capas como yo digo muchas... muchas fases de... de trabajo mejor capas más que fases, vamos a dejarlo de las fases bueno y aquí por ejemplo hemos metido el tren pero hay por ejemplo que el tren tiene que verse por los niños que van dentro los niños de niñas marciales entonces eso tiene que ver gente eso es una parte que tenemos que añadir pero bueno, lo que es la base del tren que está llegando y que para este personaje que va aquí solitario que es uno de los personajes principales este falta la marciana estos digamos que son los investigadores los que van luego a la tierra a investigar bueno si estáis viendo el vídeo por primera vez que ha entrado mi canal y no es el primer vídeo que ve pues se trata de un corto de animación y en mi... y en este proyecto está el guión por lo tanto la gente que lo sigue sabe perfectamente de qué hablo es que se haya leído el guión, claro y spoiler no... no se trata de spoiler es que se trata de que estoy viendo un proceso completo por lo tanto el guión si tendréis que leerlo para ponerlo en situación para vuestro proyecto también ponerlo en situación de vuestro proyecto y como lo tenéis que trasladar ¿vale? que no tenéis que hacerlo como yo ¿vale? yo simplemente digo como lo estoy haciendo os digo un poco la idea y luego ya vosotros veis si lo queréis pero es más así o de otra manera bueno aquí por ejemplo el coche sí que está haciendo ya el movimiento correcto fijaros que antes hacía en vídeos anteriores el coche hacía una bajada un poco rara entonces eso ya lo corregido viene por ahí para y baja de todas maneras esta velocidad no es la correcta porque está grabando o sea está grabando con el... sí grabando y la pantalla y con el play aunque estamos trabajando a 30 fotogramas por segundo yo diría que el proyecto lo estoy haciendo así lo demás son 24 fotogramas pero yo estoy haciendo 30 bueno entonces aquí tenemos otra otra parte esta parte está bien ya la hemos metido la hemos unido la hemos unido falta aquí el palo selfie ¿vale? la cara puede ser que llevan un gesto en principio no porque como está mirando como el palo selfie como está constantemente mirando lo que es esta es la pantalla que llevan con como una especie de móvil pues aunque más grande pues entonces digamos que no tiene que tener un objeto que está fijamente mirando ahí como si estuviera enganchado ahí de una manera bueno de manera obsesiva y entonces y entonces ahí nos ahorramos no es que nos ahorremos sino que no es necesario quedar mejor si este personaje completamente ahí embobado con la pantalla puede haber un pequeño gesto pero siempre mirando la pantalla entonces esta parte falta la marciana por aquí andando por aquí algún elemento más por aquí arriba no se ha mojado un alguno pasando con alguna moto marciana eh alguno con otro vehículo con otro coche marciano por aquí moviéndose y por aquí pues elementos del escenario faltan muchos porque todos estos son ventanas que pones por aquí por aquí también por aquí abajo esto es una calle y por aquí habrá que poner como entradas porque esto digamos que es subterráneo y todos esos son elementos que se puede ir añadiendo después poco a poco vale entonces yo prefiero hacerlo así más que liarme hacer los entornos ya súper bien hechos yo lo que quiero es coger el concepto de ideas si funciona entonces aquí meter algún personaje más por aquí viniendo de dirección contraria más bullicio por aquí para que se vea como que hay mucha gente tampoco muchos personajes porque luego los rendes cuestan más pero que quede bien aquí como digo todo esto tiene que ir lleno de bambinos y bambines de meninos y menines entonces entonces bueno pues aquí el cambio de plano está bien me gusta se está echando ahí el la cámara como baja del pero por ejemplo aquí lo que me da cuenta es que de este plano a este para que quede bien en vez de que entre directo debería de verse antes un plano del del coche donde va a bajar el helico y como se abre la puerta o algo así vale para que quede claro que está bajando de ahí para que no sea de algo directamente no queda más vale y se nota que está bajando ahí vale no queda más principal o sea personaje principal subiendo por una especie de escalera o algo de eso vale es más claro es decir esta manera de esta parte lógicamente tiene que haber bandado por aquí y va a subir aquí arriba aquí tiene que haber una escalera o algo entonces que se vea que va subiendo por esa escalera y ya entonces vendría cambio de plano y así vendría y se vería esto como bajar el helico ahí vale y ya en este en plano 1 2 3 pues en el 4 del 3 al 4 del 3 al 4 si me va a tener este plano pero tendría que hacer que lo que es el escenario o sea lo que es el mejor personaje hiciera este movimiento pero partiendo mucho más atrás vale y que se vea que se parten de donde está el tren tenemos la calle donde el tren cruzaría para allá por lo tanto el personaje en vez de estar aquí andando el cambio sería muy diferente pues sería más para atrás que se viera un poco el tren y por aquí y más claro y más crío que no solamente salga uno entonces aquí si estaría bien y a continuación cambiamos otro vez pum y aquí un mogollón de crío por eso está mirando para allá también vale y ya cambio de plano aquí vale y claro te está adaptando adaptando voy a poner ahora la voz para que para dar la chapa con el... es que no lo haya visto nunca pues bueno pues lo puede hacer un poco de gracia pero que lo haya visto ya en varias ocasiones bueno pero la cuestión y adaptando todo el tema del diálogo del narrador a lo que se está viendo en la pantalla vale ahora mismo más o menos está cuadrando pero si cambiamos si me saltamos todos esos planos eh tendré que llevar cuidado también para que coincida para que coincidan por lo que voy diciendo el narrador ahora mismo coincide pero cuando insertemos cosas la voz del narrador sería adaptarla simplemente mover la narración eh al sitio correcto vale me explico fijaros que ahora mismo apply en una galaxia no muy lejana existe un planeta muy parecido al nuestro llamado ancho sí pero con un avance tecnológico mucho más que mucho sugerido al nuestro el cual era el causante de la desaparición por completo de los niños del planeta existían como tal hasta ahora pero en estos últimos años se estaban convirtiendo en programaciones de la propia tecnología y tenemos que hacer algo pues el futuro de nuestra especie corre peligro vale entonces luego ya digamos que toda esta parte le muestro que me cuadre pues ya empiezo a meterlo en los elementos los elementos que eso sería por el siguiente fin de semana este no al siguiente cuando sea pues ya empezamos por aquí a meterle elementos adornarlo a meterle aquí por las ventanicas por ejemplo aquí puertas para entrar en fin gente por aquí moviéndose a lo mejor lo meto antes más personajes pero después siempre podemos hacer más elementos pensar a lo mejor meter a una especie a una especie de efectos como un poquito de nieblina como un poquito de nieblina no sé si es poquito a poco y añadiendo elementos que vaya dándole ya más creabilidad a creabilidad más creabilidad a cre... como se diga a lo que estoy haciendo vale y eso sería lo que estoy ahora mismo en danza vale luego cuando ya vengan aquí como habéis visto aquí ya si que hay un diálogo y unos gestos de la cara pues por ejemplo aquí quizás desde esta parte que están los críos y entrar aquí no voy a meter a este personaje directamente ahí hablando porque la... digamos que se tiene que ver con una parte eh... de la sala como que están llegando los dos... los dos... por ejemplo los dos personajes aquí se vería... aquí tengo que añadir también la marciana no sé si me lo tengo que olvidar claro lo que pasa es que la marciana digamos que vamos a poner como que va detrás andando y luego aquí eh... de este plano a este plano hay que meter a lo mejor alguno que se vea como que están llegando todos los personajes a esa reunión ¿vale? para que se solo entienda que una reunión que hay hablando sobre el problema del planeta eh... porque esto es a nivel... es a nivel... global en todo el planeta y... no sé... a qué me suena eso pero sepáis que sepáis que el guión está hecho en febrero ¿eh? este guión está hecho en febrero o sea que no me he ocupado de... que... bueno... lo dejo ahí en el aire eh... no me he copiado de la realidad vamos entonces... eh... como digo de aquí aquí tiene que haber como otro plano que se no vea en la sala como que están llegando pues todos los participantes en esa reunión entonces pues estaría este personaje que estamos viendo aquí la marciana algún personaje más que está entrando y más personajes tres personajes dos o tres personajes más que irán interactuando ¿vale? hablando del problema y luego vendrá un científico súper espabilado que es el que da la idea de que hay que ir a la tierra a investigar en fin y eso ya se va engranando todo ¿qué pasa? que esa parte que la irse siguiendo la seguiré montando aquí a continuación pues tiene que ser también así de esta manera voy metiendo las partes más básicas y luego voy añadiendo poco a poco los elementos no se trata de en este caso no se trata de no se trata de no se trata de no sería un borrador en sí sino que son elementos que ya se quedan como finales pero poco a poco estoy metiendo como estáis viendo aquí estoy metiendo solamente un personaje a después meter el siguiente aquí se hacen un gesto entonces tenemos que echar mano del Glespency ¿vale? porque todos los gestos faciales lo voy a hacer con el Glespency el objeto 3D le añadimos que sería aquí lo estoy viendo aquí en este ejemplo esto es un objeto o sea es un personaje en 3D y la parte de la cara los ojos y la boca está hecho en Glespency ¿vale? y como veis pues el personaje cuando está haciendo la gesticulación queda bien porque como ves es como si fuera todo en sí un dibujo y se le dieron ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo estoy haciendo así? porque Glespency lo que nos va a dar a facilitar va a ser la lo que nos va a permitir la libertad que hay tan grande a la hora de dibujar de hacer lo que queramos ¿vale? mientras que el otro si fuera todo 3D necesitaríamos hacer un ring pues muy bien hecho para y luego para una persona que supiera hacer la animación para poder sacar todo el jugo ¿vale? mientras que así es mucho más un Glespency lo da mucha más facilidad porque lo estamos partiendo de todo del dibujo que nos da mucha libertad ¿vale? y esa sería la idea ¿vale? entonces bueno pues paralelamente todo lo que se vaya haciendo aquí en Escortes se va trasladando al proyecto de Godot en donde ya si queréis echar un vistazo pues ya estáis viendo que el personaje principal bueno personaje principal no un personaje en sí ya tiene ese no sería el personaje principal este es el personaje que sale sería el nénico este que sale por aquí andando un nénico de estos y ya tenemos los movimientos básicos de andad estás quieto cuando estás quieto estás haciendo una pequeña animación y cuando tenemos falta meterle el salto que es lo que quiero hacer este fin de semana meterle el salto meterle que se agache en fin todo eso y ver la programación con una programación sencilla ya visteis como eran cuatro líneas de código y con eso ya podemos controlar el personaje luego poco a poco se irá complicando pero en definitiva los primeros pasos son esos y ahí podéis ver que los dos proyectos van de la mano uno con el otro cuando este respecto al escenario esté completamente terminado se traslada al proyecto de videojuegos cuando se vayan metiendo más personajes se van trasladando al videojuego por eso digamos que si en un fin de semana no subo algo de uno prefiero parar los dos proyectos y proseguir en el siguiente fin de semana que es lo que he hecho ahora pues nada más no doy más las chapas y bueno nos vemos este fin de semana con todo esto que he explicado vale pues nada un saludo a todos y hasta un próximo video no 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 no